Ha pasado un año ya y nuestro Dios nos ha guardado Cuando en medio de la lucha, cuando estaba yo postrado Invoqué yo a Jehová, libróme de mis angustias ¿Cómo yo podré pagar todo lo que haces por mí? Grande es Él, grande es mi Dios, el creador del universo Grande es Él, grande es Él, el dueño de la riqueza Tú eres Dios, único Dios Pues mi Dios Él es grande, ¿cómo le podré pagar? Por todas sus maravillas, son de Dios todas las cosas Los ríos batan las manos, los montes el regocijo Aclamar su santo nombre, porque Dios es muy grande Grande es Él, grande es mi Dios, el creador del universo Grande es Él, grande es Él, el dueño de la riqueza Tú eres Dios, único Dios Hoy recuerdo aquel día cuando tú me comportabas Cuál el día desalentado, vino la fuerza del cielo Cuando la enfermedad me postró en una cama Como aquel rey Ezequías, clame a Dios y Él me oyó Grande es Él, grande es mi Dios, el creador del universo Grande es Él, grande es Él, grande es Él, el dueño de la riqueza Tú eres Dios, único Dios Misionero de mi casa Cristo el salvador Que anuncia las nuevas de salvación No fenezca tu esfuerzo, confía en Dios Que no en vano tu trabajo quedará Siervo de Dios, sigue adelante No desmayes que Jesús te sostendrá Cuando aparezca el príncipe de los pastores A tu trabajo el Señor lo premiará Cuando sientas que no puedes caminar Nunca olvides lo que Dios te prometió Nunca olvides lo que Dios te prometió Porque todo padecer te pagará Al que fiel en su camino se guardó Siervo de Dios, sigue adelante Siervo de Dios, sigue adelante Siervo de Dios, sigue adelante Y nuevas fuerzas en su ser Y nuevas fuerzas en su ser Él recibió Siervo de Dios, sigue adelante No desmayes que Jesús te sostendrá No desmayes que Jesús te sostendrá Cuando aparezca el príncipe de los pastores A tu trabajo el Señor lo premiará Siervo de Dios, sigue adelante 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 No desmayes que Jesús te sostendrá Cuando aparezca el príncipe de los pastores A tu trabajo el Señor lo premiará Música Que mi deseo siempre sea predicar tu palabra Que mi deseo siempre sea hablar de Jesucristo Yo igual que Salomón no te pido riquezas No sea que por ella haga a un lado tu grandeza No sea que por ella haga a un lado tu grandeza Mi Señor, mi Señor Dame hoy sabiduría Para hablarle a las gentes Dame hoy sabiduría Para hablar de tu evangelio Música Que mi deseo siempre sea hablar de Jesucristo Yo igual que Salomón no te pido riquezas No sea que por ella haga a un lado tu grandeza No sea que por ella haga a un lado tu grandeza Música Mi Señor, mi Señor Dame hoy sabiduría Para hablarle a las gentes Dame hoy sabiduría Dame hoy sabiduría Para hablar de tu evangelio Dame hoy sabiduría Música A donde quiera que vaya y en donde quiera que esté y en donde yo me encuentre acompáñame Señor y cuando llegue el día lo mismo que a mediodía y cuando llegue la noche acompáñame Señor acompáñame Jesús tú eres mi ayudador acompáñame Jesús tú eres mi protección porque si tú me acompañas yo seré un vencedor cuando yo esté en casa y cuando voy al trabajo y cuando yo acuda al templo acompáñame Señor cuando yo esté en la prueba y cuando esté en la aflicción y cuando llegue la tristeza acompáñame Señor acompáñame Jesús tú eres mi ayudador acompáñame Jesús tú eres mi protección porque si tú me acompañas yo seré un vencedor nuestro deber es perdonar nuestro deber es perdonar Así lo enseñó Jesús, cuando Pedro preguntó, Mateo 18, 22 ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pregunta Pedro si siete Y mi Cristo respondió, yo no te digo que siete ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? San Pedro dijo siete Y mi Cristo respondió, hasta setenta veces siete Cristo todo perdonó, nuestras ofensas y pecados Y el deber es perdonar, porque somos cristianos ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pregunta Pedro si siete Y mi Cristo respondió, yo no te digo que siete ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? San Pedro dijo siete Y mi Cristo respondió, hasta setenta veces siete Nuestro deber es perdonar A los que nos ofenda, a los que nos ofenda Y nuestro Padre celestial Todo tomará en cuenta ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pregunta Pedro si siete Y mi Cristo respondió, y mi Cristo respondió, yo no te digo que siete ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? San Pedro dijo siete Y mi Cristo respondió, y mi Cristo respondió, hasta setenta veces siete Y mi Cristo respondió, y mi gente No te digo que siete Y mi Cristo respondió, hasta setenta veces siete De gracia será, de luz y solemnidad, en la gran fraternidad. Bendito de Dios, bendito de Dios, los hijos serán primicias de mi labor. Son frutos para mi Dios, es la gloriosa virtud, ofrenda de gratitud. A él solo sabio Dios, a él debo gratitud. Del bien que hace sentir divino poder, divino poder. En su plenitud, primicias de mi labor. Son frutos para mi Dios, es la gloriosa virtud. Ofrenda de gratitud, traer holocausto a Dios. Vuestros, vuestros diezmos al Señor. Venir para tributar. Vuestro racional, vuestro racional, culto de mozón. Primicias de mi amor, son frutos para mi Dios. Es la gloriosa virtud, ofrenda de gratitud. Venir, adoremos hoy. Orar con adoración. Al Dios, al Dios de nuestra salud, al Señor Jesús, al Señor Jesús, nuestro Salvador. Primicias de mi amor, primicias de mi amor. Son frutos para mi amor, son frutos para mi amor. de gratitud, ofrenda de gratitud, primicia de mi labor, son frutos para mi Dios, es la gloriosa virtud, ofrenda de gratitud. Dispensador eres tu siervo de Dios, que administra de los bienes celestiales, y a la iglesia amada del Cordero, darás consejo con la palabra de Dios, tú eres llamado para predicar, tú eres llamado para administrar, tú eres llamado para aconsejar, porque de Cristo recibiste autoridad. Según San Marcos 16 y 18, Jesús le dio autoridad a sus discípulos, para imponer sus manos al enfermo, y reprender espíritus inmundos, tú eres llamado para predicar, tú eres llamado para administrar, tú eres llamado para aconsejar, porque de Cristo recibiste autoridad. San Marcos 16 y 18, Jesús, que de Cristo recibiste autoridad, tú eres llamado para aconsejar, que de Cristo recibiste autoridad, tú eres llamado para predicar, tú eres como para predicar, tú eres llamado para predicar, tú eres llamado para predicar, tú eres Eso hermanos oremos por los pastores, que Dios los use para su bendita obra. Y con virtud y consejo justo y sabio, podrá librar nuestras almas del maligno. Tú eres llamado para predicar, tú eres llamado para administrar. Tú eres llamado para aconsejar, porque de Cristo recibiste autoridad. En una gran fraternidad. Toda tu iglesia reunida está, con grande júbilo. Estamos hoy en una mente y parece. Mirá cuán bueno es y delicioso vivir unidos en comunión. Jehová envía su bendición y su presencia derrama hoy. Amar a tu hermano con caridad, como lo dice Romanos 12.10. Amárselos unos a otros con caridad y fraternidad. Mirá cuán bueno es y delicioso vivir unidos en comunión. Jehová envía su bendición y su presencia derrama hoy. Música Música La iglesia unida perseveraba en la doctrina y en comunión. Y cada día Dios añadía los que había de ser salvados. Mirá cuán bueno es y delicioso vivir unidos en comunión. Jehová envía su bendición y su presencia derrama hoy. Música Orando unidos unos por otros por el hermano que debiles por el enfermo y el angustiado. Música Que Dios derrama su gran poder. Música Mirá cuán bueno es y delicioso vivir unidos en comunión. Música Jehová envía su bendición y su presencia derrama hoy. Música 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 La maldad se aumenta cada día y la humanidad se contamina. Música Con sus hechos desagradan al creador y la ira del Señor se encenderá. Música 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 Y me aseguro te diga no, porque el tiempo de la gracia se acabó. Y en que hable de Jesucristo ya no habrá, porque los que allí cantaban ya no están. Hoy te quiere perdonar mi salvador. En tiempos antiguos Dios le dijo a Noé que un arca construyera. Porque haber creado al hombre le besó, porque vio que la maldad se multiplicó. Y el hombre no escuchó lo que Noé les predicó, y con un diluvio Dios los destruyó. Y en estos tiempos te ha seguido hablando mi Señor, y tú no has querido escuchar su voz. Hoy es el tiempo de buscar al Salvador, que mañana seguro te diga no. Porque el tiempo de la gracia se acabó. Y quien te hable de Jesucristo ya no habrá. Porque los que allí cantaban ya no están. Hoy te quiere perdonar mi salvador. Hoy te quiere perdónar mi salvador de tu Анty. Gracias por ver el video